El tema se llama Así chiflaba mi abuelo Dentro de las cumbias de lo más extraño y lo más raro del mundo sonidero Así chiflaba mi abuelo Si, esta es una cumbia de mosaico, escúchala Babilillo de las París Venga El armandito es el de Chucky Vámonos El mascota y el competir Vematitos al Mayín Puro piña Para el tiempito que celebra sus comprantes con el Mayín El hermano de Crucas Cabelitos ¡Achale! Oye que chula gicharrita señores Así chiflaba el abuelo A el hermano de Crucas Cabelitos Hermana Lupita ¡Lupis! ¡Ajá! Oye que dice ¡Vámonos rico! Esto se lo voy a dedicar al patrote hacia el mil palco de mil palca ¡Vámonos que no los de la aldea! ¡Sonido carisma! ¡Lengo sirvido! Así chiflaba el abuelo Así chiflaba el abuelo Oye Mayín Oye Mayín eres un cabrón ¡Mandamos con el compro sensador! ¡Lengo de sus dos carrales! ¡El perro y el vuelco! ¡Santecito Copa! ¡Una banda Silo Panchera! ¡Allá va! ¡Allá va! Oye que tema tan sabroso papá Así chiflaba mi abuelo ¡Anda! ¿Qué? Hasta para mi niño Leo Que no baila pero es como bebe ¡Lunche Leo! Para mi compadre Onyx Y su cultura ¡Allá va! Para mi padre y mi madre Saludos a Ciborey Que te puedo beber a ver A toda madre Para mi pobre Sastex ¡Tulón! Así chiflaba el tilapo De la tilapa salsera ¡Échale! Ahí está es una cumbia peruana Rózala Lúcica rara ¡Ajá! Pero la mascota Ahora se va a chupar a la mascota Para el cometido Ahora se lo dejaron salir ¡Ale güey! ¡Fa! ¡Fa! En la calle nos conocimos Los dos cándulos nos conocimos Con el dedo de Opolvivo Y el cibonete Seguimos Para dar lo mismo El sema, el güero Allá en San Chava ¡Bien! Así chiflaba el abuelo Esos pilles duros San Pedro Copan Venta de junio Magil Linares San Pedro Oxtoban ¡Venga! Ya se ha muerto Mi abuelo ¡Ay! ¡Ay! Se ha muerto mi abuelo ¡Ay! Ya se ha muerto mi abuelo ¡Ay! Tomando mazato ¡Ay! ¡Ay! Tomando mazato Así se va el ¡Ay! 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 Para el Riche, el Piojo, para Raro y el Nieves Puros cacos, puros cacos El Armandito y el Zeta El Chucky El Edicante del proyecto llamado Pai ¡Guau! ¡Sí! ¡Tomo yo también! ¡Va! ¡Mira que sabrosa! Esta canción para Baja del Toch La Baja del Toch, Barrio de Santa Cruz, Milpalda La Baja del Toch ¡Échale! ¡Vámonos! Esta canción para el sonido de las fortalezas Que le gusta la música sabrosa ¡Fortaleza! ¡Qué chible, qué chible el abuelo! ¡Ahí la va! ¡Chula guitarrita! Esto va dedicado para Freddy Longo Y sus cumbias peruanas Y si compara el panda ¡Ay, güey! ¡Ahí la va! Ya está muerto el abuelo Ha pasado dos años y llegando la posibilidad ¡Pasa papelitos, mándanos! ¡Eche amor, tú ya no me sacas! ¡Caño, comando, matando! ¡Y si boletra! ¡La pura realidad! ¡Ay, güey! ¡Lelolay, lelolay! ¡Lelolay, lelolay! ¡Lelolay, lelolay! ¡Lelolay, lelolay! Así chiflamos al abuelo ¡Andale! ¡Andale! ¡Déjame trabajar y luego no estén chiquiando! ¡Andale! ¡Mira que sabrosa! ¡Mira que sabrosa se oye! ¡Andale! ¡Andale! ¡Es una zona que le gusta la mascota! ¡Ayer no chupó los chivas manejando! ¡Pero así va a chupar hasta que se le calcen los labios! ¡Andale! ¡Andale! ¡Para el chincharrón desde Cochizanza! ¡El club Venezuela! ¡El amigo bolsa! ¡Javita! ¡Allí! ¡Allí está presente los chingos Salsa! ¡Que viene por aquí! ¡Ya está muerto mi abuelo! ¡Ya está muerto mi abuelo! ¡Ya, ya, ya! ¡ много masado! ¡Ay, ya, ya! ¡Tomando masado! ¡Ay, ya, ya! ¡Olé lulay, lelulay! ¡Olé lulay lulay! ¡Olé! ¡Olé lulay lulay! Ya se va Así se muerta el abuelo Qué chula cumbia Cumbia peruana En la muerte del abuelo